Sí, ahora venimos de visitar el proyecto de Polaris. Ese proyecto tiene un gran potencial por el país, no solamente por el país, probablemente como ejemplo en la surregión, en Centroamérica, pero es un ejemplo de energía de fuentes renovables que tiene la posibilidad de ahorrar a la economía nacional del orden de 80, 90 millones de dólares de importaciones de petróleo y también reducir las emisiones de carbono con un efecto positivo naturalmente en el medio ambiente. Este ejemplo es otro ejemplo de nuestra participación al desarrollo de la economía nicaragüense. El desempeño de Nicaragua en este momento es bueno, entonces vemos que el crecimiento de los ingresos de los más pobres es tan alto que los ingresos promedio del país, entonces digamos que el proceso de crecimiento en Nicaragua es inclusivo, entonces una parte de esta visita es entender los proyectos que tenemos aquí en Nicaragua y cómo funciona, por ejemplo, el proyecto de carreteras, en que todos sabemos que la construcción de carreteras rurales está basado en la participación de la comunidad. También en la tarde cuando vimos el proyecto de salud, vamos a visitar una casa materna que es una cosa emblemática de Nicaragua. Cada año tenemos nuevos compromisos. En este año vamos a comprometer 60 millones de dólares. ¿Qué año? En financiamiento adicional para salud, carreteras rurales, financiamiento adicional y un nuevo proyecto para agroecimiento rural.